Gente, estoy un poco inactivo en mi canal por el colegio, así que como ya sabéis, vídeos sábados y domingos y martes como mínimo. Pero hoy, que hoy es martes 11, quería deciros que tengo ampliaciones en mi ciudad. Bueno, ¿os acordabais que ahí estaba justamente la estación de autobuses? Pues las he movido aquí. Aquí lo que he hecho, bueno, os lo voy a contar. Tengo aquí una entrada, que esto lo tendré que poner más para acá. Esto es una barrera electrónica, que lo ha hecho con Lego Maestro, la estación de autobuses, las Darsenas. Ahí tengo un autobús, un trolebus, que me falta poner catenaria en su recorrido. Aquí tenemos un estacionamiento eléctrico y tenemos para recargar los coches eléctricos. Entonces, justamente ahí tenemos la para del tranvía. Y vamos a ver lo principal, que es la Casa Blanca, que la he puesto aquí. ¿Os acordáis que antes no estaba eso? Pues ya es donde va a ser el ayuntamiento. Bueno, mejor la casa del presidente o del alcalde, yo que sé. Ya lo veré próximamente. Así que dejadme en los comentarios si queréis que esa casa sea del presidente o del alcalde. Vosotros decidís. Así que no hay nada más. Lo único que hay más es esto, que es un momentito. Que he puesto placas blancas, justamente aquí donde la nieve. Y aquí tengo el molino eólico que le he puesto aquí. Aunque el aeropuerto lo tengo que organizar porque me lo he limpiado. Me lo han limpiado, mejor dicho. Y me lo han puesto aquí, así que próximamente ya no estará aquí. Lo dejaré en el mismo sitio de antes. Y como ya sabéis, este cacho molino eólico. Que lo tengo pues aquí. También tengo los sets del safari. Yo próximamente voy a hacer un speed build de este lego. Y pues nada, pues estas son todas las avanzadillas. Que no tiene más. Pues nada, pues nos vemos en otro próximo vídeo. Ah, y también se me olvidó. Que también, bueno, esto para hacer obras de teatro. Con esto de Star Wars, pero no es muy importante. Así que yo creo que he contado lo más importante de las avanzadillas. Ah, y se me olvidaba el museo. Justamente aquí tengo el aleco cocorrilo. Con pantógrafos flexibles. Y aquí tengo el Horizon Express, que lo tengo aquí de museo. El tren de la Navidad, que tendrá que quitarle toda la decoración navideña. Y ya está. Y aquí tenemos todo lo que viene del acuadrilo. Los vatios, la potencia que tiene, etc. Y aquí tengo esto. ¿Qué es esto? Pues esto lo utilizaba antiguamente en dos mil, pues dos mil diecisiete o por ahí. Yo no lo utilizo y esto no lo he desmontado nunca. Y os voy a contar por qué tengo esto montado así. Esto era como yo jugaba. Y porque también está esto, para que yo lo llevara así. Esto lo que hace es, como no tenía máquinas de maniobras. Porque al final me las regalaron, pues utilizaba... Uy, pues se me desmonta. Como no tenía máquinas de maniobras, pues utilizaba esto como si fueran maniobras. Hacía así y sacaba y metía vagones. O sea, yo ahora mismo quiero que este aquí se vaya por la otra vía. Por vía desviada. Y ya lo tenemos. Imaginaros que yo también quiero hacer más. Pero aquí, supuestamente, tendría que ir alguien que lo estaría manejando. Pero ahora te estoy haciendo una prueba de cómo va esto. Lo meto y lo saco. Y así es. Esto ya no tiene más misterio. Esto lo voy a poner aquí. Que se lo saca para enseñaroslo. Y lo pongo en su sitio del museo. Y lo tengo en dos flexibles que me sobraban. Así que, pues, espero que os haya gustado este vídeo. Y nos vemos. Adiós.